No, un chaval que tuvimos en su momento, Martu, que da un ascazo, o sea, te explico por qué. Porque al final no nos conocemos de mucho, entiendo que no entiendas cosas del canal. Me gusta que mi canal sea un lugar seguro para todo el mundo, ¿vale? A mí me da igual que seas una tía, que seas un tío, que seas no binario, que vengas de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Rusia, me da igual. La cosa es que hubo una época que hubo un chico, que encima ya tenía una edad, bastante curiosa. Sí, 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 sí. Y claro, había buen rollo. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a conocerlo, más... ¿Cuánto tenía? Estaba más cerca de los 30 que... ¿No? ¿O eso no era el Yugi? Confirmada. Enemigo muerto. Pues eso no... Es que no... Creo que tenía cerca de 30 o así, ¿no? ¿O 30 ahí? El caso está... 28. Vale, vale, vale. El caso está que cuando empezamos con algo que se llama el sótano, que es donde está la moderación y es un chat interno que todo el mundo que esté en moderación lo tiene ahí por si en algún momento necesitáis hablar... Yo qué sé, por poner un ejemplo, yo eso con Estelian lo hemos utilizado mucho cuando a lo mejor yo estaba mal, o él estaba mal, o Paula ha estado mal... Hemos... ¡Esa es! Cuando cualquiera hemos estado pochos, tío, hemos utilizado ese chat para... Para... Para ayudarnos mutuamente. Y claro... Que... Este chaval... Aprovechó y hizo como una especie de roleo bastante incómodo... Que al principio era como... Era como... ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Hago esto! ¡Hago lo otro! Eh... Con... Con temas... Eh... Más tirando a lo sexual, ¿vale? Estamos hablando. Lo cual... A mí personalmente siempre me ha dado asco. Siempre. No lo aguanto. Pero... Eh... Oye... Si a la... Si a las dos personas que están involucradas no les incomoda... Yo no me meto. Yo no me meto. ¿Qué pasa? Que de repente empecé a recibir mensajes de... Oye, lobo. Este chico... No para de hacer esto. Y me está incomodando. Así que yo le di un ultimátum. Le quité la... Eh... La moderación. Porque... Yo no quiero. Y así lo digo. Si... Si yo lo que quiero es... Que mi canal sea un seguro para todo el mundo. Chicos, chicas. No binario. Y tengo en moderación... A alguien... Que prácticamente... Está... Acosando. No estoy haciendo mi trabajo. Y lo quité de moderación... Y le metí... Y le metí... Esto sí que me acuerdo. Le metí un timeout... De... Eh... No me acuerdo. Si dos semanas... Como castigo o algo así. Y... Y hablé con él en privado. Una vez que hablé con él en privado... Yo pensaba que... Que todo iba a quedar ahí. Pero no. El chaval desapareció. No volvió más al canal. Y hasta cierto punto lo agradezco. Porque repito... No me gusta la gente así. Me da asco. En lo personal. O sea... Me da mucho... Me da mucho asco ese tipo de gente. Sí. Total. Totalmente. Es que ahí está el tema. O sea... Eh... No sé. Yo... Yo... Yo lo personal... Me acerco por detrás. Pegadora lanzada. Claro. A ver. A mí... A mí rabia no me da. A mí... Eh... Me da bastante asco. Pero es lo que... Es lo que te digo. Si a la... Persona con la que lo está haciendo... No le incomoda. Y ambos son mayores de edad... Yo ahí no me meto. Claro. Yo lo primero que hice... Es preguntarle a la chica... En plan... ¿Esto te incomoda? Y me dijo que no. Pero se repitió... Mucho en el tiempo. Básicamente... Por eso... Por eso es lo que digo. En plan... Yo... Claro. Yo... En cuanto... Recibí el primer mensaje de... Estoy incómoda. Yo le pillé por banda al chico... Y le dije... O paras o te echo. Directamente. Yo... Yo no he de chance. Bueno, de hecho... De hecho, no. No hice eso. Estelian, puede ser que lo que hiciese... Fue... Un mensaje... Muy tocho... En el... En el... En el este de... Moderación. Diciendo que no iba a permitir eso. Y luego le echase de moderación directamente. Es posible. Es que... Hace mucho de eso. No me acuerdo. ¿Por qué soy invisible para vosotros, hijos de puta? Hacerme caso. Vale. Eso quiere decir que, en efecto... Fue lo del mensaje. O sea, no le di ni chance. Yo es que... Soy muy estricto con esas cosas. Es que te lo juro. No... No puedo. Que luego... Lo de siempre. Yo soy muy bueno y recibo toda la mierda. O sea... Yo no te cubro. Eh... ¿Algún coche? Yo es que no soy de coches, tío. Yo soy de motos. Y te... Y te podría decir la... La que te dije en su momento. La Yamaha. No, no soy de coches. Literalmente. Te puedo decir un montón de... De motos. Pero... A mí me quitas de... De decirte... Audi. Y... O... ¿Para respawnear? ¿A qué te refieres con respawnear? Respawnear tú. Ah, vale. Eh... El spawn. Eh... A ver si me acuerdo. Eh... Lo tienes apuntado de todos modos, eh. En mi... En mi chat. De Discord. Te lo mandaste en su momento. Era no sé qué de car. El nombre de... A ver. No sé... No sé... No sé... Mejor почему. Gracias.